Entonces, ¿cómo se llama el equipo? ¡Tinamita! ¿El equipo? ¡El equipo! Mano abajo no puede haber escuchado. ¡El equipo! ¡Tinamita! ¡Tinamita! ¡El equipo! ¡El equipo! ¡El equipo! ¡Tinamita! ¡El equipo! ¡El equipo! ¡El equipo! ¡El equipo! ¡El equipo! ¿Y ustedes no participan? ¡El equipo! ¡El equipo! Entonces, vamos a decirlo así. Le vamos a contar el mundo entero, le vamos a decir el chisme. Estamos en explosión de líderes. ¡Eventos espectaculares!